el primer mensaje que yo recibo fue de una expaciente que me dice, Mariana, necesito que me atiendas urgente porque quiero que me ayudes a fortalecer mi amor propio y a no depender tanto de mi esposo. Cuando yo recibí ese mensaje en Ayo, automáticamente dije, la ciudad está devastada, no hay alimentos, casi que estamos tratando de ver cómo sobrevivimos. Y ella me pide trabajar en su autoestima. Pero como mi función no es juzgar, sino acompañar, decidí eliminar ese pensamiento y le dije, ok, mañana te recibo. ¿Y en dónde? Y a un consultorio que me había prestado un médico vecino que fue muy amable y me dijo, si no nos ayudamos ahora, ¿cuándo? Así que te presto mi consultorio, atiendo. Fue curioso porque cuando ella se sentó, Nayo me dice, doctora, en mi casa todo está bien, pero yo quiero que me ayude a que yo no dependa tanto de mi esposo porque cuando pasó el terremoto, él en vez de abrazarme a mí, abrazó la camioneta y no se lo pienso perdonar. Y se echó a llorar como una niña. Lo que inicialmente pudiéramos haber pensado que se trataba, pues un descuido producto del pánico, en el transcurso de la terapia pues nos dimos cuenta de que ese pequeño detalle realmente era una realidad matrimonial producto de la desconexión que ellos ya tenían como esposos. Pero fíjate que ese fue el primer paciente que atiendo. Interesantísimo. Interesantísimo, pero yo dije, fue seguramente algo casual. El segundo paciente que llega fue una señora que se siente y me dice, doctora, en mi casa no se rompió ni un vaso, pero mi matrimonio está hecho trizas porque mi esposo cuando fue al terremoto salió corriendo a buscar al amante que hasta ese momento ella no sabía que existía. Por lo tanto, me dijo, me siento devastada y no sé qué hacer con mi vida. Eran momentos, Nayo, que yo me quedaba en silencio sin pensar que pudieran pasar estas cosas cuando realmente la ciudad seguía estando hecho trizas, cuando la gente vivía en los albergues. Sin embargo, esperé a la tercera paciente. O sea, te empezó a caer mucha chamba. Sí, pero no es la que yo esperaba. Yo esperaba, yo decía, bueno, la tercera de seguro sí voy a aplicar todos mis tips para el trastorno de estrés postraumático. Seguro con esta persona lo voy a aplicar. Y la tercera, sin duda, mira, fue realmente algo muy parecido a lo que ocurre en las novelas de Delia Fiallo o de Carla Estrada porque se siente y me dice, bueno, doctora, yo estoy casada con un señor, ella tenía 30 años, con un señor de 70, hemos tenido dos hijos, nos va muy mal en el matrimonio, pero yo quiero que me ayude. Entonces le dije, bueno, ¿en qué necesitas que te acompañe y te ayude? Y me dijo, lo que pasa es que, pasado el terremoto, aparece un señor que realmente es el padre biológico de mis hijos y quiere recuperarlos. Y entonces me empieza a contar la historia de que cuando, pues, él había sido el amor de su vida, pero él estaba casado, luego ella se casa con este señor, él le cumple su anhelo de ser mamá porque su esposo, por la edad y por los problemas que tenía, no lo iban a conseguir. ¿Y era un acuerdo con el señor grande que podía tener ella familia con otro señor o no? No, era una infidelidad totalmente. O sea, entonces el señor grande pensaba que era de él. Que era de él. Y había sido un acuerdo en el que ellos, pues, cada uno en su vida, se juntaron para cumplirle el sueño de ser mamá, pero cada uno con su vida, ¿no? Y que sin decir nada. Hasta que llega un terremoto y le sacude la conciencia a este señor en la que dice, yo voy a recuperar a mis hijos. Oye, pues, dices que no es estrés postraumático, pero los tres casos son precisamente generados de un estrés postraumático porque salen precisamente los monstruos después de una situación así. Sí, y justamente fue ahí donde yo dije, no, yo tengo que incorporar una pregunta adicional a mi protocolo y es que cada persona que se sienta le preguntaba y a ti que se te removió, ¿cuál es tu terremoto del alma? Porque efectivamente este terremoto físico, Nayo, como todas las crisis en nuestra vida, como toda la situación límite que se nos presenta, siempre va a remover lo que ya viene. Es por eso que ante una situación, entiéndase divorcio, el diagnóstico de una enfermedad, la traición, una quiebra económica o cualquier situación de pérdida, va a sacar lo que hay entre nosotros. Curiosamente, muchos matrimonios después del terremoto se divorciaron, pero también muchos matrimonios que estaban distanciados después del terremoto se juntaron, porque se movió y quedó lo que había. En muchos casos un amor pintado de resentimiento y en el caso del amor que socialmente estaba mostrado, realmente lo que había era una gran desconexión. Qué barbara, qué interesante. Sí, y justamente frente a estas situaciones límites es cuando sale lo que tenemos y lo que debemos de enfrentar, que normalmente lo hacemos dejado a un lado, tratando de ubicarnos en lo importante y en simplemente echarle tierrita a las cosas y no afrontarlas. Es por eso que desde ahí vienen todas estas historias que me convierten en escritoria, que fue un regalo, y en un regalo que se convierte en un libro universal, porque habla justamente de todas estas pérdidas que son inevitables y que vamos a pasarlas en algún momento de nuestra vida, por lo cual necesitamos conocerlas, saber el proceso del duelo, pero lo más importante en ello es conectarnos con la resiliencia, que es esta capacidad que todos tenemos de poder receptar ese dolor, pero también transformarlo en fortaleza. Creo que el título de tu libro y lo que explicas, no lo he leído, pero por lo que hemos platicado, esto te sirve para preparar un terremoto y para vivir el post-terremoto, ¿no? Sí, para reconstruirte después del terremoto. Después del terremoto, porque realmente cuando te preparas y cuando estás consciente de las situaciones que estás pasando y las afrontas, entonces estás fortaleciéndote para poder realmente identificar qué es lo que estás viviendo. Sin duda. Lo que pasa con los seres humanos es que tratamos de no voltear a ver lo que está sucediendo en realidad en nuestras vidas y querer aparentar algo que no es. Porque pensamos que no nos va a pasar. Pensamos que siempre es al otro. Por eso no hablamos de la muerte, por eso no hablamos de la infidelidad, por eso no hablamos de una quiebra económica y vamos por ahí tratando de tapar en esa negación que es parte del dolor a lo cual no queremos enfrentar. Y en ese sentido, obviamos el cómo voy a enfrentar yo esto cuando me llegue a pasar. Porque van a ser situaciones inevitables, Nayo. Obviamente no las queremos. Yo no hubiese querido pasar un terremoto. De hecho, pido no volver a experimentarles como ya aprendí, ya no quiero volverlo a vivir. No, pero realmente es inevitable las pérdidas en nuestra vida. El sabernos, al menos situados frente a una situación, hace que ya de por sí, Nayo, podamos un poco predecir en qué parte del camino me voy a poner. Estarás de acuerdo que frente a una situación límite hay personas que toman el toro por los cuernos y dicen, ok, esto está pasando, ¿qué vamos a hacer? Versus personas que dicen, yo no quiero saber nada, a mí no me digan nada. Y es como que se van de la situación y se van desconectando a través del trabajo, pues muchas veces de las pastillas, del alcohol. La mayor parte de las personas. Sí. O sea, vivimos en un mundo muy vacío por falta de confrontación. Exacto. Porque no nos programan y no nos enseñan a contactarnos con nuestras emociones, a sabernos que sí somos capaces de transitarlas, de poder caminar con ellas, y sobre todo de algo que yo siempre insisto, Nayo, y que es un aprendizaje maravilloso, como es el hecho de que coexistan las emociones. La felicidad puede coexistir con la tristeza. No solo que pueden, sino que deben. Yo puedo ser una persona feliz y tener momentos de tristeza, de mucha tristeza, de mucho dolor, sin que eso me separe de ser la persona feliz que puedo ser, o viceversa. Yo puedo estar pasando por momentos de mucho dolor, pero la resiliencia me lleva a pensar que esto es temporal y que voy a seguir siendo una persona feliz o voy a poder transformarme todavía en una mejor persona. El saberme capaz de combinar las emociones y no separarlas como nos han enseñado, porque seguramente siempre nos dicen como no estés triste, tienes que estar feliz. Es como que lo uno o lo otro. Y eso hace que como seres humanos nos separemos de esta gran capacidad de integrar nuestras emociones que nos hacen capaces de poder enfrentar momentos como los que podemos pasar y que luego de esto siempre vamos a salir fortalecidos porque detrás de las pérdidas siempre vienen regalos inesperados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!